Pues hola, hola, vámonos a trabajar. La verdad es una situación estresante, estresante, estresante porque está bastante fuerte el airecito, ya están moviéndose los cables feo, hay varias hojas, ramas volando, pero pues uno tiene que ir a trabajar, ¿verdad? No se han activado la alerta roja y mientras no activen la alerta roja, uno tiene que ir a trabajar. Espero que sí se logre ver cómo está todo. Hacia allá, hacia acá, los carros hoy lo siento bastante loquitos. La purificadora está, allá hay una purificadora, miren, hay bastante gente, ahí viene otro señor. O sea, la gente sí, andamos alteradona. Gente que va a recargar su tanque de gas, miren, allá ellos llevan su tanque. Porque, pues hay que tener de todo en casa, así el huracán nos golpea fuerte. Esperemos en Dios que no. A esta hora, por lo regular, siempre que me voy a trabajar, está lleno aquí de chicos que van a la prepa, al bachilleros, pues que van a estudiar, gente que va a trabajar. Y ahorita, vean, la única soy yo. Y qué bueno, ¿no? Que los resguarden. Porque la verdad, sí, está complicado. Es exactamente la una de la tarde. Y, pues, lo único que hay, ahorita dicen que este huracán lo que es, es viento. Mucho, mucho viento. Yo, sin duda, creo que, pues, definitivamente no, no espero en Dios que no nos va a golpear tan fuerte. Pero, pues, siempre existe el miedo al tener una, un evento de esta magnitud tan cerca. De verdad que esta avenida siempre, se los juro, siempre está vacía. Ustedes lo han visto en otros videos que grabo a esta hora que me voy a trabajar. Y siempre está vacía. Hoy, no sé qué le pasa. Hoy está bastante, bastante concurrida. Muchos van hacia el aeropuerto. Allá es la zona de carga de gas. Hay muchas gaseras allá. Entonces, no sé si todos van a cargar gas. A lo mejor van por un paquete. Porque también allá está la envío, la de mensajerías. No lo sé. Este vaivén no es el nuestro. Este no es el nuestro. Ya empezó a, se sienten unas gotas de lluvia. Precisamente dijeron que esta hora iba a entrar. Entonces, se supone que a esta hora es cuando más cercanía iba a tener con nosotros. Todavía no hay nada. La alerta, seguimos en alerta naranja. Y hay que esperar, hay que esperar aquí. Ya estamos en alerta roja. Hace un momento lo acaban de decretar. Chispales, chispales, chispales. No sé qué hacer, si ir a trabajar, no ir a trabajar. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué dicen nuestras autoridades. Mientras tanto, pues ya, uno sigue aquí. Supone que ya no debería andar nadie en la calle. Porque acaban de activar la alerta roja. Y miren los pajaritos, si los alcanzan a ver. Cómo están todos abajo. Se me hace raro. Pues si no, ahorita con el aire, ¿quién chicaos quiere andar en el árbol? Yo estoy checando Facebook, estoy checando Internet. Porque tengo que estar informada. Porque quiero saber qué va a pasar. Si no, es que no pasan los camiones. Según ya, se supone que el camión tiene rato que decía que pasaba. Y nada más no pasa. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver qué tanta gente trae. Sí viene llenito, ¿eh? No, 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 no viene tan lleno. Vamos a ver qué. si se fue el agua Más quería enseñarles Ya empezó a llover Ya empezó lo bueno Estos hijos de la chingada del gobierno Se esperaron hasta la mera hora Para activar la alarma Miren que tráfico, que relajo Yo ya me voy a regresar a mi casa Porque ya con la alerta roja Ya no tengo por qué estar aquí en la calle Entonces pues me bajé del camión Como ustedes pudieron ver Pero miren nada más que trafiquerío Que relajo, que show Entonces mejor Me voy a regresar Lo bueno Es que traigo Mi paraguas Patrocinado Pero Pues yo ya me voy a regresar Miren, nunca hay tráfico Se los juro que nunca hay tráfico Y sin embargo Hoy Ya está esto Pero No sé qué va a pasar Yo la verdad es que Ya están guardando los autobuses Porque si ya estamos en rojo O sea, ya está este huracán aquí Lo más cerquita que va a estar cerca De nosotros Se supone que era esta hora Y si ya se siente El aire El aire está fuerte Si empuja La lluvia Todavía no No empuja tanto Pero miren El tráfico que se está haciendo Porque Toda la gasolina Ya está Allá llena Nunca había visto Tanto tráfico en esta avenida La avenida Mérida 2000 Si pues Acompáñenme A regresar Conmigo Y mientras Vamos viendo Cómo está el show Miren Hay tráfico Hasta en estas calles Vean Hacia allá Hacia acá Hay que cuidarse De los accidentes Ay, eso es maria y goce Si da miedito Si da miedito Especial Esas Ráfagas De viento Así Super fea ¿Saben qué es lo que más me da miedo? Que Adrián ya se quedó atorado En el trabajo Que ya que activó La alerta roja Él está ahí Y ahí se va a tener que esperar No sé qué procederá No sé qué show No sé Es más Este huracán Así como que Tan imprevisto Ya es categoría 5 Nadie se esperaba Nada de él Miren Está cerrado ya El bodega Horrera Ya está cerrado Todo Ya tiene todo El diurex La frutería Ellos siguen jalando No sé si Dunosusa ya cerró Pero bueno No me voy a proceder A regresar a mi canton Ay no puedo ni ver Ni agarrar nada Voy a detenerme tantito para Guardar mis cosas Guardar mis cosas Si les vas a quitar el medio De transporte No sé La verdad es que luego Nuestros gobernantes Como que no Les circula la ardilla Porque Vean Los que tienen carro Y tienen la posibilidad De moverse Pues no hay bronca Pero ustedes ven Así como yo Hay muchísima gente Que anda en el transporte Y que anda buscando Ir a trabajar Así como él Hay gente que anda buscando Como embriagante Que también He sabido que desde las 5 de la tarde Van a quitar La venta de alcohol Entonces Pues Ahorita también Mucha gente anda en eso Desgraciadamente El bicho Pero pues bueno Mientras tanto Uno Aquí jugándole A Survivor El aire está fuerte Ya me jaló Mi pará Agua Miren Ya lo rompió De acá De por si Estaba flojito Y Ya Me rompió Mi paraguas Favorito Ay Está bueno el aire Pero ya salió El güerito Tantito No sé si se alcanza A escuchar El aire está Fuertecito Y aún así Miren No mueve Estos árboles Estos árboles Firmes Nada más Se mueven Poquitos Ya ni le hablé A mi familia Ni nada Para evitarles Que ya me iba A regresar Pues Ustedes ya lo vieron Así son las cosas Claro que Cuando uno Tiene que trabajar Y andar en transporte público Y llega un huracán Aquí en Merida Yucatán Así que las personas Que Pues que tienen El tipo de vida Parecido al Nuestro Pues sepan Que a veces Así Es Tener Que andar Jugándole Y atinándole Y pues bueno Espero que Este Ya Entretenido Conmigo Les quería enseñar Cómo iba yo A llegar a mi trabajo Pero Pues Ya Si acabo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Nos estamos viendo Cuídense mucho Que estén muy bien Y Primeramente Dios No va a pasar Bye Musique 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 Gracias por ver el video.